¡Hola! ¡Hola! Muy buenas a todos los socios de Probal 21, buenas a todos los simpatizantes de Probal 21 y muy buenas a todos los que estáis por aquí, no tenéis ni idea de lo que es Probal 21. Hoy hemos traído a un socio de Probal 21, a Ramón Montoya, que él ha hecho una labor de investigación sobre la obra de la matemática de la historia de Alexandre de Ulofeu. Ramón, que nos quería explicar lo que él ha descubierto sobre esto. En breve esperamos tener a Yuli Gutiérrez de Ulofeu, que es el nieto de Alexandre de Ulofeu. Y él nos podrá explicar en profundidad lo que su abuelo encontró de momento, mientras encontramos un momento que podamos, Yuli y nosotros, encontrar, bueno, acordar agendas. Está aquí Ramón, que nos va a explicar lo que ha encontrado. Ramón, ¿qué encontraste? ¿Cómo contactaste con la matemática de la historia? Bueno, muy buenas, Luis. Muchas gracias. Bueno, yo viniendo un día aquí a Probal 21, en la antigua sede, en el ascensor, me encuentro, bueno, con Lluis, y Lluis me explica que se iba a ver una conferencia de Yuli Gutiérrez de Ulofeu, que era el nieto de Alexandre de Ulofeu, sobre la matemática de la historia. Me cuenta que es una teoría cíclica y basada en la biología. Y digo, bueno, pues yo me quedé haciendo el curso, se fue, y empiezo a buscar sobre... Y te quedaste con la espinilla. Sí, sí, con la espinilla. ¿De qué hablabas de hombre? Sí, sí, con la espinilla. Empiezo a mirar por internet, y había muy poquita cosa, lo poco que encuentro es eso, que es una... bueno, que es basada en la biología de la historia, o sea, es una ley biológica de la historia, que además determina todo lo que son lo... el devenir, bueno, la evolución de los pueblos. Me encuentro con esto, después sigo buscando, vende aquí en plural, se acaba vendiendo lo que es el resumen de la... trae... bueno... El trabajo hecho por Alexandre. Hay el trabajo, el resumen, el libro resumen de la matemática de la historia, y yo a partir de ahí veo también que es clavada con la nueva medicina de Hammer lo que son las gráficas. La gráfica del imperio es igual a la de la enfermedad, la fase caliente de la enfermedad. Bueno, sigo investigando y es un tema que me acaba apasionando bastante. Y te has metido a saco. Sí, sí, me he metido a saco y bueno, he sacado unas conclusiones que además van muy bien para entender toda la situación actual. Vale, pues oye, ¿te parece? Mira, pasamos el PowerPoint y nos vas contando lo que has encontrado, ¿te parece? Sí, sí. Alejandro Don Lofeu era químico y farmacéutico. Durante sus estudios, él vio que todo proceso de la vida tenía unos tiempos bien específicos. Cada célula nacía y moría en un tiempo determinado. Aquí tenemos el desarrollo embrionario y fetal, que vemos que, bueno, siempre dura nueve meses. Desde la primera célula todas se multiplican en unos intervalos de tiempo muy bien definidos. Nosotros, bueno, pasamos por unas fases también muy conocidas, que son, bueno, desde el nacimiento, la adolescencia, se llega a ser adulto, ya una vejez y la muerte. Pues nosotros lo que podemos pronosticar es, no sabemos lo que nos va a pasar la semana que viene, pero sí que podemos saber que un niño que ha nacido hoy, dentro de 20 años, será ya un adulto y en 60 años será ya una persona mayor. Dolfeu lo que hace es, pues, sigue lo que son las fases de los procesos biológicos. Así, por ejemplo, tú no sabes un niño que ha nacido hoy, qué le va a pasar mañana o dentro de una semana o un mes, pero sabes que dentro de 20 años va a ser un chico joven, en 40 años ya va a ser un adulto y, bueno, después sabes que en 100 años ya no va a estar... Esto mismo, pues, pasa con lo que son las estaciones del año, ¿no? La primavera, después viene... El verano, el otoño, el inverno, y vuelve a empezar. Sí, todo, todo así. Pues tú no sabes qué va a pasar esta primavera, pero sabes que, bueno, sabes que van a florecer los árboles en primavera de esto, en otoño se van a caer, este año, pues, en otoño cuando... Sí, sí. Ya puedes hacer previsiones de ahora es primavera, va a ponerse verde, en verano va a dar frutos, en otoño se va a agostar todo y en invierno se va a acabar. Bueno, lo que calcula es, dentro de 5 o 10 años, pues en primavera van a florecer los árboles, la planta, las flores, y en invierno, pues, habrán nevadas y... Vale. Y esto se da cuenta que hay unos patrones dentro de las culturas y de los imperios y tal. Pues, acaba... Bueno, no se ha dado cuenta todavía, pero quieren probar con su teoría y es lo que empieza a investigar. Toda la historia empieza a mirar, empieza a coger todos los libros de historia, bueno, de hecho, cuando está en el exilio lo que hace más que nada es estudiar toda la historia, aparte de hacer muchísimos, trabaja de todo para poderse mantener, y comprueba toda la teoría esta, si le encajan. Con lo cual, nos vamos aquí... A ver, explícame, ¿qué es esto? Vale, este es el gráfico de una civilización. Ajá. Él llega a entender que toda... Esto es el gráfico de la cultura griega, veo ahí, ¿no? Sí, pero todas las culturas egipcias, sumerias, la nuestra, acaban siendo, teniendo este gráfico. Espera un momentito, que te he quitado el ratón. Pues acaban teniendo este gráfico, que son... Él acaba viendo que todas las culturas duran 5.100 años, las que han desaparecido ya, como son la Egipcia, la Sumeria... O sea, que hasta ahí esa es la esperanza de vida de una civilización. De una civilización, un poco más, un poquito menos, pero... Vale. Y acaba viendo que hay tres periodos, o tres ciclos, como le queramos llamar, de 1.700 años. Pues estos tres ciclos de 1.700 años, pues volverían a ser como si fuese una persona, que pasa por sus tres fases... Vale, espera, perdona, que es que yo soy muy espeso. Entonces, de aquí, esto hace así... Sí. Y esto sería el primer ciclo de... 1.700 años. Vale, luego hay otro ciclo... Segundo ciclo... Que llega hasta aquí. Otros 1.700 años... Y luego hay otro ciclo, espérate, que se ven nuestras caras... Ahí. Y luego hay otro ciclo, que va de aquí... Sí. Ahí. 1.700 años. Y estos, a su vez, están divididos también en... Que hay una subida y una bajada. Una época de fraccionamiento, que es la creación, y otra que... De unificación imperial. Sí, ¿qué? Pues, hay tres partes. Los 1.700 años primeros serían como la niñez de las civilizaciones. Aquí, normalmente, acaban lo que son las culturas, copian de la que está en el periodo de esplendor. El periodo de este de esplendor es un... Bueno, como nosotros que ahora estamos... Que la cultura nuestra es la románico-gótica, somos lo que estamos, pues... De nosotros se copiarían ahora las culturas que están empezando a venir. Las culturas que empiezan a nacer, lo que hacen es copiar patrones de las culturas establecidas previamente. Y eso sería la infancia, que sería lo primer... El primer... Sí, sí. Altybajo que se ve, ¿no? El primer ciclo. Los primeros 1.700 años, el primer periodo de 1.700 años. Esto es la infancia. Bueno, ahí están el griego copió de la cultura egipcia, a su vez de la sumeria. Nosotros, precisamente, bueno, nosotros seríamos de la cultura griega. Nuestros padres, como aquel dice, serían la cultura griega. Vale. Cada cultura tiene ya desde un inicio una personalidad propia, pero en el inicio es una copia muy fuerte, como un niño que le estás explicando que... Como un niño, claro, que se copia de los padres. Sí. Vale. La segunda periodo, 1.700 años, es la época de creación. Aquí es donde todas las culturas hacen su máximo esplendor, crean su propia cultura. Nosotros la románico-gótica, los griegos, pues, hicieron la cultura clásica, los chinos, pues, en su periodo salen la... Bueno, la cultura china, todo esto... O sea, que sería la madurez de la cultura. Sí. Que hay una primera fase de infancia cultural, donde te copias patrones, tal, y estableces una base sobre la que, a partir de ahí, en el segundo ciclo, te expresas y empiezas a sacar cosas, ¿no? Sí, sí. Y el último ciclo de 1.700 años son los que van de... Que ya sería la vejez. La vejez de la cultura. Ahí estarían ahora los chinos, por ejemplo, que los chinos, los griegos, que, si ves, siguen teniendo su propia cultura... Pero ya es decadente, diría. Sí, ya es decadente y ves cómo están copiando... Bueno, que prácticamente toda la cultura, todo lo que hacen es como si fuese la nuestra. Si te vas a China es todo occidental. Sí, sí, sí. Si te vas a Japón es... Bueno, estos estarían en la primera fase. Estos serían los niños. La mexicana también, que ahora ya prácticamente de maya no existe nada. Quedan la griega también, por ejemplo. Ya prácticamente ya no hay griega. Están la india también, están en su periodo ya de acabar. Les quedan a estas culturas que se hicieron más o menos a la vez. Ahora están terminando todas. O sea, ya han hecho sus 5.000 años de vida. Prácticamente, sí. Por ejemplo, ahora tenemos el siguiente. Esta es el gráfico de la cultura mexicana. Son tres ciclos, 5.100 años. Él calculó que en el 1800 se acababa. Pero bueno, todavía queda un remanente de que se está terminando el último imperio. O sea, lo que es México se va a tener que fragmentar dentro, a lo mejor, unos 100 años. Esto, los mismos mayas ya lo calcularon, si te fijas. No, no conozco nada de los mayas. No sabes el calendario maya de 5.125 que acababa en el 2012. 2012, sí, algo así. Dijeron, pues es eso. Ellos calcularon su cultura. Su ocaso. Sí, el ocaso de lo que era su cultura. Que después iba a seguir otros ciclos. Bueno, y calcularon hasta un ciclo de ciclos de 5.100 años, que eran unos 26.000, me parece. Cosas así. Sí, este es el proceso oscilante. Ajá. Esto, bueno. Dolofeo lo llamaba la ley de los dos pasos adelante y dos... Ah, o sea, que dentro de cada... En la gráfica que hemos visto hacer, dentro de cada grafiquita, hay una subgráfica, además. Sí, pero eso pasa en todo lo que son los procesos biológicos. Sí, 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 sí. Pues avanza más rápidamente y después parece que para, que tiene un retroceso. Aquí vemos el... no sé si es el de Atenas o sí. El de Atenas, es, pone. El proceso de Atenas que va a golpe. Primero adelanta un poquito más, conforme va subiendo en la época creadora. No es continuo. No son procesos lineales. Y aquí el gráfico, todo un gráfico de... de todo un ciclo de 1700 años. Y aquí, bueno, esta está sacada, es una gráfica del libro del Testamento de la Nueva Medicina, que vemos cómo superponen todos los ciclos. Vale, entonces, lo de abajo sería de la Nueva Medicina Germánica. Sí, bueno, ya él ya lo había sacado de otro libro, que son, bueno, son procesos que se superponen... Se ponen uno a otro, nosotros dentro del cuerpo, por ejemplo, tenemos dentro de lo que es el día en la noche, pues va sucediendo, se nos pone la cortisona por la mañana, bueno, después por la noche la melatonina, todo esto se van, van sucediendo y son... Superpuestos a el estar despierto y estar dormido, ¿no? Sí, sí, vale, vale. Y al final hace, bueno, como si fuera una gran orquesta. Todos los músicos tocan cada uno su parte y al final hacen una gran obra. Me había pasado del proceso evolutivo de 1700 años. En la gráfica, los valores positivos serían la libertad individual y colectiva, social y política, la libertad de pensamiento y el proceso cultural y artístico, y como valores negativos, la pérdida de libertad social y política, y la decadencia del poder creador. O sea, que pongo nuestra cálita, que había quitado antes. Vale, dime. Esta es, aquí vemos la gráfica del ciclo evolutivo de 1700 años. Tenemos unos primeros 600 años, que son de gran fraccionamiento democrático, o sea, los pueblos están todos desagrupados, pueden crear confederaciones y demás, pero cada pueblo es esta parte. Esto para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en la antigua Grecia, que sería que se empiezan a generar ciudades dentro de Grecia, empiezan a formarse ciudades, ¿no? Y cada ciudad va a su bola. Sí, sí, igual que en nuestro ciclo, lo que se le ha llamado edad media o así, que también se empiezan a... Los feudos de cada señor. Los feudos, sí. Al principio, bueno, se crean primero unas grandes familias, en lo que sería el primer ciclo. Serían unas grandes familias, la familia va creciendo y eso, y acaban habiendo problemas comunitarnos y se separan. Estas personas, al final, acaban haciendo como asambleas, y es la época que quizá hay una democracia que es realmente clena. Todo lo que te suele explicar Félix, Rodrigo... Sí, Félix Rodrigo Mora. Pues de la comuna y demás, suele estar... Félix Rodrigo Mora señala como la baja edad media y la revolución bagauda, entiendo, ¿no? Que es que los pueblos se autogestionan y cada pueblo va a su rollo. Básicamente sería esta primera etapa. Sí, sí, pasa en la antigua Grecia, que tuvo toda su democracia plena y demás... Y que cada ciudad se autogestiona. Sí. Vale. Pues estamos aquí, y una vez llegamos aquí, ya tenemos la primera 650 años, la segunda son 1050 años, que es la época de gran unificación política. Aquí es donde los pueblos se crean los imperios. Pasa por una fase de cadencia democrática, después una fase que tiene el poder absoluto, se parte el primer imperio y después ya acaban habiéndose señores y esclavos, que es como, bueno, más o menos lo que estaba la Unión Soviética cuando se termina ya el ciclo. Bueno, y aquí también. O sea, caben más o menos un par de imperios y no... Vale, espera, entonces, déjame, ¿eh? Para hacer... Nosotros estaríamos en esta fase, cuando se está partiendo el primer imperio nuestro. Vale, entonces, espera, para seguir lo que íbamos diciendo de la edad media, ¿vale? Aquí hay un régimen corporativo que lo marca aquí, que es cada pueblo se autoorganiza. Y luego, poco a poco, empieza a ver, se va girando hacia un poder absoluto, entiendo. Sí, que es, además, en el primer ciclo, en la parte de la aristocracia de la riqueza, primero es aristocracia imperial, que es, bueno, los antiguos imperios que habían terminado, si empezamos, por ejemplo, aquí, hemos acabado el ciclo este, pues del antiguo imperio quedan remanentes. Los dirigentes que han quedado de ahí acaban teniendo el poder, que es la aristocracia imperial o feudal. Estos se van desganando, cada vez se van partiendo y acaban siendo... Sí, 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 sí. Empiezan a perder poder, mientras que la nueva civilización joven se empieza a autogestionar. Pero ahí está la rémora de lo antiguo. Sí. ¿Vale? Que entiendo que es esto de aquí, ¿no? ¿Dices? Sí, sí. Vale, vale. ¿Y entonces? Pues una vez llegamos aquí, la... bueno, la ley... las gentes que han aquí van cogiendo cada vez más poder. Ahí hay... hay algunos que llegan incluso a tener riquezas y acaba habiendo una aristocracia de la riqueza. Bueno, una burguesía, que aquí le llamaríamos. Vale, pero es una burguesía... Y es la que acaba cogiendo poder y llega a la democracia. Y algunos, bueno, pues... Esta burguesía que iba por debajo... a ver si me entiendo, ¿eh? Sí, sí. El antiguo sistema sigue a su rollo, va acumulando poder, mientras que los pueblos se van autogestionando. Pero sigue por debajo aquel antiguo sistema que tiene su poder. Y llega un momento que emerge. ¿Sería esto? Bueno, se acaban creando de lo que eran los pequeños... la gente más pobre. Hay una parte que llega a una gran riqueza. Ajá, vale. Sí, y entonces... Y se genera la aristocracia. Sí, y en esto pasan dos siglos y medio más, y aquí la democracia acaba teniendo como una corrupción. Bueno, acaba... unos que quieren más poder, otros... Hay... acaba habiendo una diferencia muy grande de la gente que es pobre a la que es rica. Y esto pues acaba llevando a unas guerras. Vale. Por la riqueza, por el poder, se acaba creando lo que es un imperio. Hay una... hay una ciudad... Bueno, la ciudad se acaba creando... hay una que... que le pide ayuda a otras ciudades. A otras ciudades. A las ciudades a interconectarse entre ellas. Sí, porque tiene muchos problemas. Una de ellas acaba teniendo que no... es incontrolable, le pide ayuda a otra, y es cuando se acaba creando el imperio. Esta primera ciudad que ayuda acabará teniendo lo que es el poder, más que nada militar y político. Vale, vale, vale. O sea, entonces sería, más tarde o más temprano, alguna de esas ciudades que se han empezado a crecer de modo autogestionado, independiente, con su propio sistema democrático, una de ellas empieza a pedir ayuda a las demás. Y empiezan a... a pelotonarse. O sea, empiezan a interrelacionarse entre ellas y actuar al unísono. Y aparece un poder... Bueno... ...limitar, diríamos. Sí, no, en las ciudades hay una... no, que... acaban habiendo muchas luchas internas y demás, y una de esas facciones que hay, bueno, que por el poder, que se quieren de esto, pide ayuda a un... a una ciudad externa. Y esta ciudad es la que viene, y es la que se va a acabar siendo la ciudad imperial. Vale. La que se va a convertir en capital. Y estos además no... con que van pasando gentes y luchas para... para las otras... para los otros pueblos, no... Ellos no entran en lucha interna con ellos mismos, se la asaltan. Y bueno, van creando ellos cada vez más riqueza, porque claro, lo que ellos ayudan, pues acaban recibiendo en especies... Bueno, en todo lo que se... Hay retorno. Sí, sí. Claro, yo te ayudo a cambio de qué. Vale. Y ahí es cuando se acaban formando los imperios. Tenemos un primer imperio y después un segundo imperio, con fases caóticas, desintegraciones... Y esto sería el primer ciclo de los tres que cada imperio tiene. Vale, espera, entonces déjame que me he perdido yo aquí, ¿eh? Entonces, quizá... Ahí. Aquí. Sí, no sé... Estos serían tres... Serían tres solas como esta. Esto sería una parte... Esto es lo que te decía antes. Ok, y esta sería... Un ciclo de 1700 años desde los... Que es... Ay... Estaríamos viendo un ciclo de estos. O sea, ¿no? Luego después vendría otro de estos y luego otro de estos. Vale, entonces... Para que yo aclararme, ¿eh? Esto... Corresponde a esto. Sí. Hasta aquí. Vale, vale, vale. Después hay otro igual que eso. Los tres son más o menos... Siguen el mismo proceso. Sí, sí. Esto sucede en la infancia. Sí. Luego sucede en la madurez. Y luego en la vejez. Vale, ok. Los tres ciclos son iguales. Vale, vale. Este es el que quizá... Lo entiendo mucho, pero me falla al explicarlo. Vale, ningún problema. Tranqui. De aquí... De aquí... A ver si en dos o tres semanas podemos traer a Juli y que nos lo explique... Eh... A saco. ¿Vale? Tú tú ves tirán. Bueno, tenemos lo que es el proceso imperial. Este... Este sí, bueno. Una vez se han generado aquí el... Espera, que vamos a hacer una cosa. Si quieres, después el otro lo... Lo volvemos a... Tira. Al inicio de los imperios, los pueblos que lo conforman, uno de ellos tiene muchos problemas internos, desigualdad entre ricos y pobres y luchas entre facciones por el poder. Y una de estas facciones pide ayuda exterior a un pueblo vecino. Este le ayudará y será el que acabará tomando el poder militar y de política exterior. Esto pasó así, por ejemplo, con la boda de los reyes católicos, formándose así el imperio español. Al principio, todos los pueblos interiores siguen conservando sus leyes. Esta será una fase completamente federal. Con ello empezará el primer proceso agresivo. Aquí es donde todos los imperios consiguen sus colonias, como el imperio español, el imperio inglés, el francés, etc. Todos se amplían enormemente. Todos aquí es cuando empiezan su gran expansión. Una vez llegan al límite de expansión, estos imperios entrarán en una fase de depresión. Ya no ganarán las batallas. Irán perdiendo terreno. Su población volverá a tener una gran diferencia entre ricos y pobres. Y esto nos volverá a llevar una gran guerra. Por el poder entre las dos facciones y por la independencia de los pueblos. Esta guerra civil suele ser el punto más bajo. Aquí, por ejemplo, tenemos la Revolución Francesa. En España tenemos la guerra de 1714 con Felipe V. En Alemania la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra, el imperio estará en lo más bajo. Parece que no va a sacar cabeza. Pero un gran dictador se pone en manos del imperio y parece que nadie lo va a detener. Por ejemplo, tenemos a Hitler, Napoleón, Carlomagno, Julio César. Para detener a estos generales se acabarán juntando todos los imperios de alrededor y otras naciones para poder combatirlo y al final sufren una gran derrota. Esta derrota será momentánea, pues el imperio volverá a tener su esplendor, pero ya no tendrá más ansias de expansión. Y entrará en un periodo de paz. Eso sí, las naciones que lo componen el imperio perderán personalidad. El pueblo dominante impondrá su cultura y su lengua y entrará en una fase conservadora. Solo luchará ya para conservar sus fronteras. En esta fase está ahora Alemania. Una vez pasada esta fase, el imperio entrará en decadencia. Comenzará a perder ya todas sus colonias, como les pasó a España, Inglaterra, Francia, etc. Y ya cuando estemos a punto de finalizar el periodo de unos 500 años que dura el imperio, esta edad puede ser arriba y abajo. Pues, como los hombres, al ser un proceso biológico, no es exacto. Hay gente que vive unos 60 años y otros que viven 100 años. El imperio se fragmentará. Y, si todavía están en una fase unitaria, los pueblos que lo conforman entrarán a formar parte de un nuevo imperio. En época ya servil. O, si ya salen de época de fragmentación, quedará ya como pueblos libres. ¿Esa sería el segundo ciclo, la madurez? No. Ah, vale. Eso, estamos aquí. Empezaríamos aquí. Esto, ya ha pasado lo que es la época del desplendor del crío, diríamos. Y empieza lo que es la época de unificación política y imperial. Vale, que es cuando las ciudades empiezan a poderse, a pedirse cosas entre ellas y cuando empieza a instaurarse un poder centralizado, diríamos. Sí. Vale. Pues tenemos, dentro de esto, una vez se ha formado, aquí con la unión, por ejemplo, en España de la corona de Aragón y Castilla, se forma lo que sería el Imperio Español. Ajá, vale. Y en todos los imperios hay un primer proceso... Vale, vale, ¿puedo pararte? Perdona, eh. A ver si ahora he pillado. Bueno, hasta aquí serían diferentes pueblos de la península. Ahí, justo arriba, es cuando se forma el Imperio. ¿Aquí? Sí, en la crista, cuando hemos llegado arriba del todo época de... Pero aquí, entonces, aquí, arriba, ¿qué tendríamos? Ya España formada, por hablar del Imperio Español, ¿vale? Sí. O ahí tendríamos Castilla, Aragón, Andalucía... Hasta aquí son pueblos libres. Y justo aquí, en la crista de la ola, es cuando se forma el Imperio. Vale, o sea que ahí ya se forma, diríamos, la unión de... De Castilla... De Castilla... Vale, estamos aquí arriba. Sí. Vale. Guau, qué lío. Vale, tenemos en todo Imperio, una vez se ha formado... O sea, el puntito este bajo de aquí, se corresponde con el punto alto que hemos visto arriba, antes. Sí. Primer proceso agresivo. Esto siempre es cuando hay una gran expansión. Aquí es cuando se forman las colonias. El Imperio Español empieza a colonizar, bueno, todo lo que fue América... El inglés igual, empieza a tener sus colonias, el francés también pasa lo mismo, todos se expanden. Y esto siempre es una fase federal. Los pueblos que lo conforman siguen teniendo sus propias leyes, tienen sus lenguas... Vale, que sería, para hacer un paralelismo, ¿eh? Pues se han fusionado... O sea, hay un sujeto que es rey de Aragón y los aragoneses van a su rollo. Rey de Navarra y los navarros van a su rollo. Rey de... Conde de Barcelona y los catalanes van a su rollo. Conde... Rey de Andalucía y los andaluces van a su rollo. ¿Es esto? Bueno, por ejemplo, sí, sería una cosa así. Fase federal. Tienen sus leyes, sus lenguas, sus costumbres. Y lo que es la capital, o sea, la ciudad imperial, la que... Esta... Esta solo tiene lo que es el poder militar y político. Estados Unidos estaría ya en una gran depresión. Todas las guerras y todo las pierde. Y cada vez hay un desequilibrio entre lo que son ricos, pobres... Cada vez hay mayor desigualdad. ¿Esto en el caso del Imperio Español? ¿Qué sería el equivalente a...? A justo antes de 1700. Estaban en depresión. Ahora veremos el proceso imperial del español. Pues ves, va... Felipe III, Felipe IV, están en depresión. Hasta Felipe II ha habido un aumento de todas sus colonias que se ha ido expandiendo. Después va bajando. Tienen una depresión. La diferencia es tan grande entre esta gente de ricos y pobres que se forma lo que sería una triple guerra civil. Que sería por el poder entre dos facciones que quieren el poder. Entre ricos y pobres. Y además los pueblos se quieren independizar. La planicia esta de abajo, ¿vale? Aquí coincidirían tres tensiones diferentes. La tensión de los poderosos que se quieren repartir el pastel entre ellos y ahí se dan de hostias. Sí, sí. Luego están pobres y ricos que se dan de hostias para ver si se reparten el pastel de otra manera. Y luego están diferentes pueblos que quieren seguir autogestionándose y no pueden. Sí. Por ahí va, ¿no? Pues eso se le parecen esas tres tensiones simultáneamente. Sí, sí. Y acaba, pues, que nosotros tenemos la guerra de 1714. 1714, el imperio francés, por ejemplo, tiene la revolución francesa. Alemania, por ejemplo, tiene la primera guerra mundial. Y ahí, bueno, se acaba juntando. Bueno, acaban... Hay incluso otros imperios que quieren invadirlos y todo. Y una vez ha llegado al mínimo, parece que el imperio ya se va a desintegrar. Pero surge lo que es un gran general, como Hitler. Bueno, en Alemania fue Hitler, en Francia Napoleón, está Carlomagno, Aníbal... Vale, siempre aparece un líder militar que coge y lo agrupa todo. Nosotros aquí tuvimos al cardenal Alberoni, que es justo con Felipe V. Había, bueno, hay un cardenal que empieza ahí a expandirse otra vez el imperio. Comienza a conquistar otra vez. Que es lo que hace, parece que no se le puede parar, como a Hitler, que parecía que no se le podía parar. Pues aquí se acaban juntando todos. Todos lo que sea... Salud. Gracias. Se acaban juntando diferentes pueblos para poderlo vencer. Y acaba siempre teniendo un desastre militar. Los acaban venciendo. ¿Qué sería? La Segunda Guerra Mundial en el caso de Hitler. Sí, la Segunda Guerra Mundial en el caso de Hitler. ¿Y en el caso español? En el caso español, Alberoni aquí, Felipe V, al ver que se la está liando mucho el Alberoni, lo destierra a Italia e intenta meter paz. Ahí tenemos la guerra de Napoleón también. Parece que ya va otra vez el imperio va capa caída. Pero en nada, sus gentes vuelven a subir y ya pasa lo que es la plenitud imperial. Que esto es como se encontraría ahora... Alemania. Alemania. Ellos no quieren lo que es ninguna guerra. Ya no han tenido suficiente de guerra. Intentan siempre ya tener una paz. Nada. Ellos ya se quieren conservar como lo que han sido. Como lo... Como están. Y no... En el caso español, ¿esto qué sería el equivalente? Esto, bueno, lo vemos aquí y tuvieron desde Carlos III hasta Isabel II, por ejemplo, y después ya empieza lo que es una fase de decadencia y desintegración. Aquí, en la fase de decadencia, pues es cuando empiezan a perder todas sus colonias. Vemos que España perdió sus colonias, bueno, Francia también. Inglaterra también. Inglaterra también. Sí, esto, bueno, lo que... Esto fue un pronóstico ya que hizo de lo feo. Todavía no habían empezado a perder ninguna colonia, ni Francia, ni Inglaterra. Pero ya... Que de lo feo ya en el 40 empezó diciendo ya que estos empezaban a perder sus colonias. Y hasta... Bueno, hasta que llega a una desintegración. Vale. Aquí se desintegra, que es como ahora estamos nosotros. El imperio español estaría a punto de fragmentarse. Esto es lo que le ha pasado a la Unión Soviética. Ah, vale. Estaban al final de todo, de su ciclo, y se acabaron desintegrándose. Todavía a lo mejor lo que es Rusia tiene que acabar... O se puede crear una confederación. En el caso de la Unión Soviética estaríamos ya en la última parte. Sí, al final de todo. Vale. Y aquí la gráfica de lo que hemos visto. Y en el caso español igual. Va paralelo a la Unión Soviética, más o menos. Sí, nosotros empezamos en 1479, que es la unión entre lo que es Castilla y Aragón. Vale. Ahí se juntan. Y lo feo hace que... Bueno, dice que los imperios siempre tienen una duración de unos 550 años. Arriba, abajo. Es como las personas que unos duran 60, otros 100. Otros 100, pues al ser un proceso biológico, pues tiene esa pequeña variación. Pero son siempre 5 o 6 ciclos. Ah, y ahí tenemos el proceso francés. Y el cálculo, 550. Por eso dijo que en 2029 se iba a fragmentar España. Y bueno, también lo pronosticó de la Unión Soviética, que sobre el... En 2029, Deulofeu pronostica la atomización de España. Sí, también lo pronostico. Porque ya está al final del todo. Sí, sí. Vale. Está, empieza ya a estar casi al final. Aquí vemos, bueno, el cuadro cronológico de los imperios. Voy a sacarnos a nosotros. Ahí, vale. Sí, bueno, esto es para que se vea más o menos que todos han durado entre 500 y 600 años, todos los imperios. Pero hay que tomarlo como... es un proceso biológico. Esto no lo veían y veían unas partes que a veces duraban más, otras menos. Pero Deulofeu lo hace como un proceso biológico que tiene estas dos fases. Y estas dos fases siempre duran esto, unos 550 años. Y esto es lo que pronostica. El primer proceso agresivo, por ejemplo, y la depresión, en la primera fase, esta, esta primera fase, no puede pronosticar cuánto dura. O sea, pero sabe que si la primera fase ha durado, por ejemplo, 200 años, la segunda durará, pues, hasta 550 años, que son unos 350, ¿no? 200 más... Si ha durado 400 años la primera fase... O sea, al final todo esto tiene que durar en torno a 500. Sí, en torno a 500, 600 años. Entonces, lo de los 5.000 años que hemos dicho al principio... Eso es la civilización entera. Ah, vale. Esto es un imperio. Vale, 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 vale. Sí, sí. O sea, dentro de cada civilización hay tres veces esto. Sí. Vale, 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 ahora te pillo. Ok. Vale, los rusos estarían... Vale, aquí no lo tenemos... No, los rusos ya acaban de finalizar. Vale, ¿y los americanos? Los americanos estarían aquí, en la depresión. Si vemos, ya no ganan guerras ni nada, ¿no? Están que como se descuiden, se les puede liar una... La triple guerra civil. Que serían, para repetirlo, ¿vale? El poder interno de Estados Unidos, demócratas contra republicanos, dándose de hostias. Luego, aparte, pobres contra ricos, dándose de hostias. Y aparte... California, que se quiere independizar. California, que pasa de Texas. Sí, Texas también se quiere independizar. Vale, vale. Y aparecen esas tres tensiones simultáneamente, Estados Unidos está al borde de eso. Sí, si lo saben hacer bien, que parece que van mitigando esto, parece que cada vez se va retrasando más. Pues, pueden pasar de una fase a la siguiente sin haber tenido las guerras estas. Y podrían llegar a una plenitud imperial sin necesidad de derramamiento de sangre. Sí. Vale. ¿Y se ha dado esto? Que no haya habido derramamiento... Que lo hayan hecho sin hostias. Pues, me parece que pocas veces la humanidad es lo que decía Adolfo, no progresa. Vale. Está ahí. Pero conociéndola, es lo que quería Adolfo, llegar a una paz mundial. Que pudiésemos tener unos ciclos parecidos a lo que tiene Suiza, por ejemplo. Que Adolfo decía, oye, que yo me he dado cuenta de que esto ocurre así, si sabemos que va a ocurrir esto, no entremos a saco y nos demos de hostias. Era esto, ¿no? El pensamiento de Ulogeu. Esto mismo. Vale, vale, vale. Y bueno, pues aquí tenemos la juventud y vejez de los imperios. Esto se ha sacado, bueno, las hormigas, porque hay en un libro que es la de sistemas. Sí. Teoría de sistemas de esto. Pues que aparecen unas colonias de hormigas que, bueno, a través de un estudio largo, ven que la colonia dura 550, hay 550, son los imperios, duran 15 años. Las colonias de hormigas. Bueno, de un tipo de hormigas y demás, en el libro esto te lo explica, que duran 15 años. Y que no es lo mismo la colonia cuando es joven que cuando ya está llegando a los 15 años. Cuando es joven esta colonia, en cuanto se encuentra con otra colonia de hormigas, van a atacar. Son muchísimo más agresivas. Y van a atacar. Y cuando ya la colonia está vieja, pues la hormiga intenta bordearla y pasar de... Sí, es que siguen siendo hormigas igual, pero el comportamiento es diferente. Ha cambiado la forma de estar. Pero es una hormiga, no distingues una de la otra. Pero lo mismo pasa con las personas. Cuando son adolescentes, tienen muchísimo más impetu. Y cuando es la persona mayor, pues es mucho más conservador. Dolófeo hablaba de dos tipos de imperios. Bueno, por ejemplo, el imperio romano y tenemos el británico y el español. Son imperios que uno es continental, con que es solo en un continente, toda su extensión la conserva prácticamente hasta el final. En cambio, el imperio británico y el español, como el francés, son imperios que les podríamos llamar intercontinentales. Entonces, crean sus colonias al final, ya las pierden todas. Y solo acaban reducidas a lo que es la isla de Bretaña y aquí la península ibérica, en el caso español. Y Francia, pues, acaba siendo también solo su parte pequeña. Entonces, a Francia ahora también le van a llover hostias. Francia está a cien años como... Nos llevan cien años de retraso. O sea, nosotros llevamos cien años adelantados. Que a ellos les faltan unos cien años para terminar. Tanto el francés como el inglés. Y el que va a dominar Europa va a ser el alemán. Que está en su plenitud imperial. España pierde las colonias en el 98. O sea, Francia tiene que estar a puntito de empezar a perder las pocas colonias que le quedan. Bueno, Francia es que lo ha perdido prácticamente todo también. Bueno, pero oficialmente es el país con más usos horarios del planeta, creo. Porque tiene todavía paisitos, o sea, islitas en el Caribe. Pero lo grande lo ha perdido. Igual que el Imperio Británico. Fíjate, ya cuánto le queda a lo que esto es... El Imperio Británico ha sido más listo. Ellos han creado, pues... Sí, países... Como la Commonwealth y demás. Que son... Han sabido ser... Países franquicia, que le llamo yo. Sí, han sabido, bueno, creárselo un poco mejor. No oír o mío o de nadie, ¿no? Ahora las corrientes creadoras. Bueno, esto es lo que habíamos hablado antes. Que también es difícil de llegar a estas conclusiones porque no pasan en todos los países lo mismo. Los imperios, pues el español se crea en 1479. Luego viene el Imperio Francés, que son 100 años más tarde. El inglés es más o menos como el francés, pocos años más tarde. Luego el alemán. Después viene el alemán, que ya es más tarde. Aquí, por ejemplo, las civilizaciones desde los que lo conocemos, bueno, las más antiguas que son en Sumeria, por aquí. Perdona, ¿eh? Que se corte. Pero entonces Rusia tendría que ir todavía con más retraso. Y lo contrario, va con más adelanto, ¿no? Rusia está empezando ahora lo que sería el segundo ciclo. Ah, vale, 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 vale. Rusia estaría por aquí. Vale, 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 vale. Ok, ya, vale, vale. Rusia ha hecho lo que era todo el... O sea, está acabando. 1700 años de la niñez, como aquel que dice. Vale, vale. Su último imperio se rompió y está empezando aquí. Todo lo que son, es... Bueno, lo que son los eslavos, que son... Es esta corriente que se subdivide aquí. Vale, o sea, Rusia está acabando la primera fase. Sí. Y España... España estamos en... Finalizando el... España estaríamos por aquí. Y Rusia está más arriba, ¿no? Sí, por aquí. España estaría aquí, por ejemplo. Y Rusia está aquí. O sea, nosotros llevamos todo este adelanto respecto a... Ah, vale, nosotros estamos aquí y Rusia aquí. Sí. Y Estados Unidos, por aquí. Estados Unidos, por aquí. Vale, vale, vale. Estados Unidos estaría por aquí. Vale, vuelvo a señalar, para que los que no... Para los que sean como yo, neófitos, que... Vale. Ahí Estados Unidos. Sí. Que sería... O sea, desde los 5100 años, este es el año cero, por ejemplo. Estados Unidos estaría en su ciclo por aquí. Nosotros estaríamos aquí. Vale. Y Rusia... Y Rusia estaría aquí, empezando el segundo ciclo. ¿Y China? China aquí no sale, estaría ya aquí, finalizando su tercer ciclo. Vale, 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 vale. Ahora voy pillando. Vale, vale. Al menos las corrientes creadoras pasan desde Sumeria, que es el más antiguo que conocemos por aquí de lo que sería civilización. Y su civilización, bueno, va bajando. 1700 años, llegaría a Egipto. La corriente creadora llega hasta Egipto. Y de Egipto pasa a Grecia. Y de Grecia la siguiente civilización sería la nuestra, la occidental. Y cada una de estas, si nos fijamos, van desplazadas 1700 años. Más un tiempo cronológico que a lo mejor son los 1700 años, más desde Egipto hasta Grecia, son unos 300 años. Y de Grecia a España, otros 300 años. Con lo cual son 1700 años, más 300. Y vemos que aquí se subdivide. La corriente pasa de aquí, se va hasta ahí, con la misma cronología que la nuestra, que es el mismo ciclo, pero aquí se divide y pasa lo que serían los pueblos eslavos. Que aquí ellos ya están en el, empezaron el segundo ciclo, y van tirando un poquito más. Y hemos visto las corrientes, pues en el románico, por ejemplo, Don Lofeo es una cosa de las que descubrió. Él primero se fue a buscar a Italia a ver si encontraba el románico. Y todo lo que vio era lo que es cultura clásica. O sea, era el renacimiento de la cultura clásica. Ahí empezaba el tercer ciclo de lo que era la cultura clásica, y por eso todo lo que vio él eran cubiertas planas. No era como el románico que tiene la vuelta de cañón. Después se fue por Francia, también estuvo buscando a ver si encontraba, pero eso ya en el exilio. En Francia, en el exilio, con que estaba ya por ahí abajo. Y él veía que contra más bajaba, hacia los Pirineos, más puro, más antiguas eran las construcciones románicas. Hasta que cuando volvió a su casa después del exilio, encuentra que justamente al lado de su casa, en Sanpera de Rodas, está la vuelta de cañón más antigua que se conserva, que es Sanpera de Rodas, y después al lado de un pueblo cercano están las iglesias más antiguas del románico. Las corrientes creadoras vienen desde Sanpera de Rodas y van avanzando tanto por España como por Francia hasta llegar a Colonia, por ejemplo. Desde Sanpera de Rodas, que es el primero que empieza, hasta Colonia, que podríamos decir que es quizá la más alta de todas las iglesias góticas. ¡Hostia! Entonces, esta sonía como la expansión del románico como si fuera una piedra que cae... en un estanque. Y se va expandiendo. Y la piedra cae en Sanpera de Rodas. Sí. Vemos todas las... cómo se van... Bueno... Sí, mira, las ondas así que has dicho. Sí, sí, sí. Se van expandiendo. Y aquí, bueno, el proceso artístico. Lo único que he encontrado aquí es una gráfica del arte cretense, de la obra del arte universal que hizo. Y vemos que pasa también por unas fases. Empiezan desde una pequeña... Desde el principio, aquí nosotros, el románico, por ejemplo, las primeras construcciones del románico. Pues bueno, vemos desde el románico, por ejemplo, que empieza con las primeras construcciones, como en la Grecia clásica era jónico, hasta llegar al dórico en la Grecia clásica, y nosotros el gótico. Esto, las construcciones más grandes del gótico, por ejemplo, pasan en la fase de la aristocracia de la riqueza, que es la democracia real. Y una vez llegamos a lo que son los procesos imperiales, en la fase federal, es una... Bueno, es una fase que estaría lo que sería... Dórico, jónico... El corintio, por ejemplo, y el barroco aquí, me parece que es una ornamentación excesiva de lo que sería el gótico y el dórico. Vale, que es la fase florida. Sí, en lo que sería la fase federal, empieza una fase florida, de esto que se recarga mucho. Y después, ya cuando pasamos a la fase... La fase de plenitud imperial, es una fase más colosalista, pero ya auspiciada por lo que es el imperio. O sea, el imperio hace unas grandes construcciones que son monumentales, pero ya no tienen el significado religioso, ni nada así. Y después ya vas perdiendo toda la creatividad hasta llegar a los... al final de su existencia. Todas las culturas han pasado por estas fases. Bueno, aquí esto es curioso. Proceso artístico, pero viendo el carácter. Pues vemos... Bueno, todo... Toda cultura tiene un carácter propio. Y esto lo plasma en sus construcciones. Sobre todo lo vemos en las del segunda fase, que es cuando... Cuando tiene su... En la madurez de la cultura. Sí, sí. Cuando tiene su madurez, pues vemos aquí en Grecia clásica, el románico-gótico y los egipcios. Pues cada cultura, según cómo es, pues tiene una forma de plasma. De expresión, sí, claro. Los griegos eran súper realistas. Tenían una perfección súper realística. Todos... Ellos no podían considerar el más allá. Incluso sus dioses... Eran humanizados. Sí, eran humanizados y estaban, pues, en el monte Olimpo. Ellos los tenían allí. No se iban al más allá. Era súper... Era una cultura súper realista. Los egipcios, si miramos, ellos eran de planos perpendiculares. Y estos miran hacia el infinito. No eran tan realistas. Las figuras, si vemos, no son tan realistas. Siempre tienen una simetría perfecta en los egipcios. Y nosotros, pues, estaríamos entre mirando hacia el cielo, con lo que era nuestra vuelta de cañón, y no estaríamos ni tan alejados como mirando tan al infinito como lo que eran los... Los egipcios. Los egipcios, ni tan... Terrenales como los griegos. Sí. Sí, sí. Eran, pues, muchísimo más realistas los griegos. Y, bueno, pues, aquí tenemos el proceso filosófico. Espera, espera. En la segunda fase de 1700 años, tienen... Toda cultura tiene el mismo proceso filosófico. Al final de la primera fase, bueno, tienen un gran sentimiento religioso. Y llega un punto que empiezan a una fase teológica. Tienen dudas, pero quieren reafirmarse. Intentan demostrar a partir de experimentos. Ven que no llegan a demostrar la... Bueno, no llegan a saber lo que son el... Sus... Bueno, los grandes problemas de la vida. Y empiezan con una fase realista. Esta es una fase que es de experimentación y observación. Y llegan... Acaban llegando a una fase que es idealista. Que es un mundo de las ideas. Serían, pues, a través de las ideas, es el razonamiento. Ya no es tanto solo experimentación y observación, sino, aparte de esa observación, han metido las ideas, el razonamiento. A ver cómo puede ser el mundo con lo que nosotros pensamos. Pasan a lo que es la fase de monismo filosófico. Esta fase de monismo filosófico que es Aristóteles en Grecia y Hegel en la nuestra. Esta fase es una... Es agrupar lo que es la fase realista y la idealista. O sea, el mundo de la experimentación y observación con las ideas. Estas cuatro fases están dentro de lo que es la primera etapa, los 650 años de la fase de fragmentación. A ver, espera, perdona, que me pierdo. ¿Puedo tirar para atrás? Sí. Aquí. Vale. Época de fragmentación y democrático. Que es cuando se crea la ciencia y la filosofía. Ah, vale. Es aquí... Los cuatro... Aquí se dan las cuatro fases. Las cuatro fases estas que hemos dicho. Desde la teológica, idealismo... Vale, que es el crecimiento artístico, científico y filosófico. Sí. Vale. Y entonces, en la última frase, en la de Hegel, por ejemplo, Aristóteles, sería ya... Sería un idealismo y... Ya sería el inicio de esto, representa. No, esto ya sería una fase que es... Que es una fase ya más materialismo. Y una vez pasado esta fase de... Más pragmática, más práctica y todo, llegamos a una época que es de... Misticismo. Que nos llevará a crear lo que son... Antes de terminar el... Antes de tres ciclos... Tres siglos... Nos llega a crear la religión. Aparece una nueva religión. Entonces... Aquí aparecen los cuatro ciclos... Y la nueva religión, ¿cuándo aparece? La nueva religión, al final, casi. ¿Aquí? Sí, tres siglos antes. O sea, ¿por aquí? Sí, por aquí. Vale. Y esto, el de Ulofeo, lo encuentras siempre. Que esto va pasando siempre. Sí, sí. Esto siempre se va repitiendo en toda... Una y otra vez, ahí donde mires, te lo encuentras. Sí, sí. Y después, tenemos el proceso científico. Tales de Mileto llega de la tercera... Bueno, se va a Egipto y de Egipto, que están en el tercer ciclo de su civilización, recoge un concepto de lo que es la unidad de la materia. Y este concepto se lo lleva para Grecia. Lo mismo ocurre en nuestra época con Ramón Llull. Él, de lo que serían los árabes, transporta lo que es la unidad de la materia hasta nuestra cultura. Nosotros no lo podemos entender, porque este proceso, la unidad de la materia, solo consigues entenderlo cuando has pasado por todo el proceso científico. Es imposible de entender para nosotros. No lo entienden y de la unidad de la materia empiezan a hacer como subdivisiones. Vale. Y llega a aparecer la teoría de lo que serían los cuatro elementos. Estos cuatro elementos son agua, aire... Tierra y fuego. Tierra y fuego. Bueno, serían como los cuatro estados de la materia, por así decirlo. Siguen viendo que ahí donde miran es toda diversidad. Ellos no ven una unidad por ningún lado. Ahí donde miras está todo lleno de cosas y siguen descomponiéndolo. Toda esta descomposición nos lleva a la teoría de los átomica. Esto es, en la cultura griega es Dalton y Demócrito, en la nuestra es Dalton. No, en la griega sería... Leucid y Demócrito. Vale. Y en la nuestra es Dalton. Vale. Una vez llevados a estos elementos naturales, ven que esto se puede descomponer más. Hasta que se lleva a lo que es la energía. La energía es la materia. La ley de la utilidad de Einstein y todo. Todo es de una energía. Vemos a la siguiente... ¿Esto ves? Conocimientos científicos de las culturas desaparecidas. Que ya empezamos a tener varios elementos que serían conocidos como opars, por ejemplo. Pero si lo miramos desde lo que es la matemática de la historia, vemos que están en su lugar y en su fase exacta donde deberían estar. El tiempo es el que tendría que ser. Pues aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí sería un aparato para quitar las cataratas. Aquí tenemos el nuestro moderno y este es el de la antigua Roma. Es prácticamente el mismo. En Roma también teníamos lo que eran rodamientos de piedra. Esto es una casa que, según se comenta, se podría... Bueno, giraba. Era una casa giratoria. Mira. Una casa giratoria actual. Algún arquitecto que la ha hecho. Y, bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, los griegos, si hubiesen querido, hubiesen podido hacer lo que eran automóviles. Porque tenían la aeropila. Eso no lo llegaron a hacer porque para un griego no tenían sentido la velocidad. Y aquí, bueno, más... Tenemos más opas, como le podríamos llamar, pero bueno, están en su fase. Tenemos aquí la copa de licurbo. Estas son unas copas que hoy para hacerlas necesitaríamos lo que se llama nanotecnología. Son capaces de cambiar de color según la luz. Aquí el mecanismo de anticitera. Este es... Bueno, sería una computadora mecánica. Era capaz de calcular todo lo que eran eclipses y, bueno... Eso se lo encontraron en un barco hundido o algo así. Sí, sí, hace dos mil años. Sí, sí. La lente de Laia... Esto son... Bueno... Ves que tendría, pues, como astigmatismo. Estas son unas lentes encontradas en Nymru. La batería de Baddad, de hace dos mil años. Esto se pensaba que era un jarrón. Yo te voy a saber cuántos jarrones habrán habido que... Y realmente eran pilas. Y eran pilas. Sí, sí. Porque, ¿ves? Tenemos los dos electrodos y... Espera, Kikito. Un momentito. Vale. Dí, dí. Y, bueno... Tenemos aquí una figura tolita. Se hacían lo que eran de platino. Que, claro, el platino, si nos ponemos, es un metal que no funde hasta los 1700 grados. Y esto, pues, tiene ya milenios. Y milenios, o sea, alcanzar esas temperaturas para poder fundirlo, pues... Tela. Bueno. Y una vez pasado esto, vamos a ver el proceso médico. Esto ha sido las conclusiones que yo he sacado de lo que son los otros procesos. Con que todas las artes, literatura... Que tiene una evolución. Todo tiene una evolución. Todas las artes y ciencias. Pues el proceso médico también tenía que tenerlo. Y a mí me ha pasado una cosa que es... Que, claro, te pones el ciclo científico. Y lo comparas con el médico, a lo mejor de China, por ejemplo. Y ves cosas muy parecidas. Vemos, bueno, que seguramente se empezaba como un todo. Como el cuerpo, como un todo. Esto es casi seguro. Pero después se evoluciona a lo que son los humores en Grecia. O la teoría de los cinco elementos en... China. China. Esto con que lo siguen viendo muchísima diversidad. Pues ellos, pues pasa como en el nivel... Empiezan a descomponer todo lo que son los órganos, las partes del cuerpo y eso. A estudiarlas. A ver de que cada vez más pequeñas. Hacer una reducción... Bueno, reduccionismo. Y acaban viendo para qué funciona cada parte del cuerpo. Y todo. Y todo. Hasta que llegamos a, bueno, a la teoría como, por ejemplo, de Hammer, la ley bifásica, que es una ley de la cronobiología. Sí, sería cronobiología aplicada a la medicina. El yin-yang. El yin-yang haría lo mismo. Y después, pues, la teoría de las emociones que tienen los... Bueno, de la medicina china. Que tiene... Bueno, cada órgano le dan una emoción y demás. Pues sería lo mismo en Hammer, pero en Hammer entendiéndolo bien y viendo que son procesos biológicos, que cada órgano tiene su función. Y, bueno, cada función va a lo que se... a solventar un conflicto biológico. Y hasta que llegamos a una teoría que es el cuerpo, bueno, es todo eléctrico. Todo, todo parte de una energía, que serían, bueno, los procesos biológicos y todo, pues, pues todo sería eléctrico. Y aquí todo. Y, bueno, yo me he dado cuenta de esto. Y a partir de aquí podemos hacer, bueno, lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, el problema que tenemos ahora mismo con lo que es la medicina. Pues se llega a la conclusión, si ves el otro gráfico, pues ves que nosotros tenemos que llegar a lo que es un... Como tenían los chinos el yin-yang y la teoría de emociones y demás, que después, claro, todo esto acaba pervirtiéndose con los años. Pues nosotros lo hemos encontrado y sería lo que sería la nueva medicina germánica. Que es la forma de reunificarlo todo. Sí, es que es... la medicina germánica le dicen muchas veces terapia y eso, pero no, simplemente lo único que te hace es... Te dice el funcionamiento, pero no es ninguna terapia, ni tratamiento, ni nada. Es cómo funciona el cuerpo. A raíz de ahí, pues tú puedes utilizar una cosa u otra. O plantas, o medicinas... O homeopatía, o lo que... Bueno, el jamer, bueno, cortisona, para poder varar lo que son todas las fases. Pues así se llega. Bueno, pues lo que está sucediendo hoy en día, pues esto, estamos viendo que nuestra medicina moderna ha llegado a un punto en que no encuentra, no... Bueno, no sabe realmente de dónde vienen las enfermedades. Y si se ha fragmentado todo tanto que no tienen horizonte. Sí, no tienen... Por eso estamos dando bandazos y cada día te dicen evidencia de esto, al día siguiente no hay evidencia. En vez de decir que son hipótesis y que creencias más que nada en lo que pasa eso. Pues el que te dice bien, tenemos que llegar a esta, bueno, a esa fase. Vale. La práctica de la historia, lo que es la fase de fragmentación y la fase de unificación imperial, tienen ahí una proporción aurea. Son 650 años de fragmentación y 1050 de unificación. Pues eso lo tiene la proporción aurea. Empecé a mirar, pues, otros procesos biológicos y te acabas dando cuenta que está prácticamente en todo. Todo tiene esta, bueno, esta fase. Bueno, aquí, bueno, aquí, bueno, el ciclo menstrual lo vi, son 12 días y aquí son 17 en total. Pues esto te hace una proporción aurea, la fase esta del gráfico. En el embarazo, pues también los tres y pico casi, no sé si... Sí, la primera parte y la segunda. Sí, pues te hacen, bueno, cuando está formado entero, o sea, el feto hasta que se forma y después se amplía. Pues más o menos es una proporción bastante similar. Pues me di cuenta de que, bueno, me dio por, desde cuando descubre el Hammer, lo que es la nueva medicina, que le pasa a su hijo en el 78, se cae la enfermedad, sí, cae la enfermedad hasta que Hammer consigue tener toda la medicina hecha, que es en el 95 más o menos. Yo calculo eso y hace, me parece que son 17 años, cosas así. A esto le saco una proporción aurea, y me parece que son 20, no sé si eran de 17 hasta que eran 20 y algo años más, había que sacar la calculadora, y me llegaba al año, o sea, haciendo las dos partes estas, me llegaba al año 2022 y medio, cosas así. Sí, el año 2022, o sea, el año que viene, que dije, bueno, esto debe ser el año en que ya empieza a estar implantada y se conoce mayoritariamente la nueva medicina. La nueva medicina germánica. Yo dije, o sea, esto es una tontería porque aquí no la conoce nadie, y estábamos, no sé si era el 2014 o el 2015, cuando me dio por hacer esas cosas, el 2014 me parece que era. Digo, esto no... Y ahora es posible que todo esto haga avanzar al... Sí, todo el mogollón que está habiendo, yo he visto un pico en la nueva medicina germánica, la verdad, es que la penetración que yo veo actualmente no es la de hace cinco años, ¿eh? No, 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 es que tiene que pasar. Claro, claro. Y hasta que no lleguemos a esa conclusión, nos seguiremos dando de hostias. Hasta que pasas, o pasas, o pasas. Pero es lo que... Es la fase que toca. Sí, sí, y todo cuando toca. Si sabes pasarlo, pues, más fácilmente, pues... Pues, bueno... Bueno, te evitas la violencia. Te evitas, sí, las guerras. Es como, mira, en la situación actual, mira, por ejemplo, a China, ¿qué le ha pasado con esto del coronavirus? Espera, un momentito, que nos quito, y así se ve mejor la tabla, ¿vale? ¿Qué le ha pasado con esto del coronavirus a la... a China, por ejemplo? Pues China está en la época del primer proceso imperial. Llevará unos 70 años desde que inició su... pues el imperio chino, que ha seguido progresando. Ellos, si te fijas, hasta se han aprovechado de la situación. Ellos empezaron a comprar hasta las... bueno, empresas europeas y americanas que estaban allí. Se han aprovechado y... Y ahora van a tener para este año, calculan hasta un crecimiento bastante positivo de esto. A nosotros, ¿qué nos pasa? A ver, nosotros estamos aquí. Sí, nos hemos de fragmentar este proceso médico, porque lo que es el proceso médico, nos va a llevar a que nuestro proceso imperial se acabe de... o sea, nos tenemos que fragmentar. Y es, o nos fragmentamos... O nos fragmentamos. O nos fragmentamos. Y con esto, si lo que calculaba Adolfo, que era de independencia, no es realmente independencia de Cataluña. Es la fragmentación del imperio español. Del imperio español. Vale. Y nos podemos dividir y hacer una confederaciones de diferentes pueblos y hermananos y demás, sin tener el poder central. Y después... O sea, o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. El caso es que, según la matemática de la historia, toca fragmentación. Igual que pasó... O puede ser como pasó en Yugoslavia o como pasó en la antigua URSS. Que se fragmentó. Por las buenas o por las malas. Pero acaba pasando. Vale. Sí, sí. Vale, vale. Y a Estados Unidos, ¿qué le está pasando? Si vemos, Estados Unidos también es un país de estos que le está... Que está bastante de caer. Bueno, está en depresión. Está cayendo, con lo cual le ha afectado muchísimo esto del coronavirus. Le está afectando una barbaridad lo del proceso médico este. Hasta que no consiga cambiar, pues ahí vamos a estar. Y con los demás países, pues según la fase donde esté, pues estarán más o menos. Bueno, Japón o Alemania, que están en plenitud imperial, pues las soltean mejor. Porque esto de que en Bielorrusia y en Suecia se haya gestionado la crisis sanitaria, sin mascarilla, sin encierro, sin ningún tipo de medida, obedece a que están más tarde en la corriente civilizatoria. Sí, Suecia están en el principio, son de época de fragmentación. Son, si te ves... ¿Dónde estaría Suecia ahí? Son pueblos más libres. Ahí no estaría. Suecia está por aquí, más o menos. Suecia lleva 100 años que el imperio sueco, danés o los que fueran eslavos así, desaparecieron. Y llevan poquito, llevan poco que están, ellos están, si te fijas, tienen mucha más libertad individual. Vale, y entonces como les pillan un proceso ascendente, lo gestionan de otra manera. Sí. Y como nosotros estamos en el final del proceso descendente, pues así nos está yendo a los españoles. Sí, sí, porque se tiene que fragmentar. Por todas partes. Sí, sí, cada fase es lo que toca. Aquí Alemania pues la está llevando mejor porque tiene una plenitud imperial. Francia están también empezando ahí de cabalga vida. Igual que de esto, pues si están por aquí, pues van bajando. Y esto pues les hace bajar más. Hace, está haciendo, se está haciendo un proceso con otro. Está haciendo que se hace... Sí, 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 claro, claro. Ellos están en decadencia en el momento de la crisis sanitaria, mientras que otros están en ascensión en el momento de la crisis sanitaria. Entonces lo gestionan de modos diferentes. Sí. Vale, vale. Muy bien. Bueno, esto es la comparativa que yo hice entre el proceso imperial y la fase vagotónica de la nueva medicina. Si nos fijamos, el proceso tiene un primer proceso agresivo en los imperios, después una gran depresión, después tiene como unas grandes guerras y un levantamiento. Y después tiene una plenitud y se van, bueno, se van todas las colonias y esto, se van perdiendo. Vale, ¿y esto cómo lo paralelizas a...? Yo lo que he hecho, le doy la vuelta a esta gráfica. Ah, pillín. Ahora te pillo. Y aquí le vemos que prácticamente... Es la crisis epileptoide. Es igual. Si las comparamos, la fase vagotónica de la nueva medicina, la primera fase, una vez se ha producido la conflictolisis, que es la solución del conflicto, nosotros la solución del conflicto sería la unión del imperio, o sea, el inicio del imperio, cuando se unen las dos coronas. Pues tenemos una fase exudativa, o sea, una inflamatoria. ¿Y la inflamatoria qué es? Claro, corresponde al crecimiento... Al crecimiento y todas las colonias que se van generando. Al desarrollo cultural, filósofico... Vale. Después, ¿qué tenemos...? La crisis epileptoide... Aquí va bajando ya y empieza pues una crisis epileptoide. ¿La crisis epileptoide qué es? Es una recreación del conflicto. Sí, 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 sí. Y un estrangulamiento para que no crezca más y ya pasemos a la siguiente fase. Pues aquí nos pasa lo mismo. Vale, vale, no sabía cómo lo ibas a hacer, me he quedado maravillado, tío. Revivimos lo que es el conflicto. Aquí tenemos la triple guerra civil y el... Y bueno, es lo que es el Hitler, un Napoleón y todo, que lo alza y parece que vayan a... Bueno, una crisis es revivir el conflicto otra vez. Lo mismo que tenemos aquí. Las guerras que se habían producido justo antes de empezar el imperio, pues se nos reproducen aquí, agravadas incluso. Y aquí viene la cicatrización. Tenemos ya la cicatrización, que es el proceso... ¿Ven? Y después la... ¿Cómo se llama esto? La eliminación de líquidos por la parte de la medicina germánica. Y nosotros aquí pues tenemos la eliminación de las colonias hasta que el imperio se llega a fraccionar. ¡Guau! Vale, vale. No sabía cómo lo ibas a hacer. Me he quedado de pasta boniato. Enhorabuena, tío. Y estos son todos así. ¡Qué curioso! Me has dejado de pasta boniato, te lo digo de verdad. Y aquí tenemos, bueno, el ciclo simpático y vago de los procesos vitales. Es la misma comparación, pero ya con la gráfica de 1700 años. Es que es lo que decía yo, que casi todos los procesos acaban teniendo unas cosas así parecidas de una fase simpática y otra vagotónica. Bueno, una de que se crea y otra que se hace más grande, como lo... Pues aquí tenemos dos gráficas. Tenemos lo que es la gráfica de la temperatura. Sí. Esta es la temperatura exterior, o sea, medida a través de la piel. Es por la noche, es mayor. Y después tiene una caída de temperatura durante hacemos el ejercicio. O sea, la temperatura interior nuestra es más de esto, pero la exterior cae. Y tiene un pico en la siesta que sube, que es cuando nos da la modorra y todo. Y después ya vuelve a... A bajar. A bajar y ya sube otra vez por la noche y ya nos vuelve a subir. Aquí tenemos la actividad física. Pues el ciclo este de actividad es por la noche. Estamos prácticamente dormidos sin actividad y por el día pasa. Bueno, y la siesta y otra vez tenemos un poco de actividad hasta que nos vamos a dormir. Pues en lo que sería el ciclo de la nueva medicina, desde que el inicio del conflicto empieza una fase simpaticotónica para poder... Hacer frente a lo que hay. Solucionar el conflicto, estamos constantemente... Y una vez se ha solucionado, entramos en una fase ya de... De relajación. De relajación. Bueno, sí, las fases estas que son de ciclo, bueno, de inflamatoria ya para poder solventar lo que es la... Bueno, la enfermedad, bueno, la... Restituir todo lo... La normalidad. La normalidad, sí. Todo lo... Bueno, regenerar todo lo que es la estrope. Con el gráfico aquí, que he puesto el gráfico del ciclo evolutivo de 1700 años, pues tendríamos una cosa parecida. Aquí, por ejemplo, ¿eh? Que esta sería la época de creación, o sea, gran creación y después la expansión. Hay como unas bajadas que estas podrían corresponder a lo que son las crisis epileptoides en las civilizaciones, que son, bueno, las guerras estas tan... Sí, sí, las guerras triples estas. Sí. De todo el mundo contra todo el mundo. Estos puntos serían así. Que sería la siesta. Sí. Sería como la... Bueno, pero vaya siesta. Sería la siesta. Depende como lo... Claro, cada gráfica, pues, tiene lo suyo, pero las posiciones es más o menos la misma. Ajá. Y ya, pues, cuando volvería a estar en... A plenitud... Y ya acabaría. Y bueno, y yo he creado aquí, bueno, basándome también en lo que hemos dicho antes de la civilización mexicana, eso que hizo los calendarios de... De los... Sí, los mayas. Que hizo de 5.100 y pico, y después otros que eran de 5... De 5 ciclos. De 5 ciclos de 5.000 y pico, que suman unos 26.000. Estos tenemos el... Bueno, tenemos el ciclo... Bueno, vemos cómo unos se van superponiendo a otros. Aquí tenemos el de la egipcia, la cultura egipcia. Después vendría la... La griega que va debajo. La griega y después la nuestra... Se van superponiendo un montón de civilizaciones. Pues estas civilizaciones acabarían teniendo, pues, quizá un proceso, un ciclo mucho mayor, que es muy posible que fuera de 25.000 años o 26.000, como decían... Los mayas. Los mayas. Porque yo he calculado que con esto de... Bueno, el mismo proceso del número aureo, que debemos llevar unos 9.000 o 10.000 años desde que empezó la civilización. O sea, desde que éramos cuatro humanos hasta que vamos a llegar a un máximo, se calcula, en el 2100, de unos, no sé si son 10.000 o 11.000 millones de personas, y ya nos vamos ahí a estancar o incluso bajar un poco. Pues este máximo, calculo que son en la época de creación de todas las civilizaciones. Hay una creación de todas las civilizaciones, llegamos a un máximo, que hemos creado toda la cultura, las... bueno, y llega a un máximo, y este máximo después es posible que se mantenga con un máximo de población hasta lo que serían los 26.000 años. O sea, sería una fase simpaticotónica de creación de los 9.000, 10.000 años, que llegamos hasta que se concluye y llega a un máximo de población, y una fase vagotónica que se mantiene y después ya caerá, como todas las otras fases, de unos 15.000 o 16.000 años más. Que esto sería un ciclo entero de unos 26.000 años, como hay algunas civilizaciones que parece que lo... bueno, que hayan predecido esto. Vale, y esto, claro, ahora pienso yo. Igual que esto sería la juventud, la madurez y la vejez. Entonces, claro, en la juventud, antes de que tú madures, tú ya puedes haber dejado un hijo. Casi. Entonces, claro, tu madurez transcurre paralela a la infancia de otra generación. No exactamente, porque si ponemos el... esto... tendría que haber un pequeño desfase. Vale, vale, pero que bueno, que se podría... Este desfase, sí. Podría querer esto, o sea, podría estar indicando esto. A lo mejor empezaría por aquí, la segunda... Los pueblos ibéricos, de abajo, serían los nietos de los egipcios. Sí, de los egipcios y los hijos de los griegos. Que cuando los egipcios ya están viejos, entonces ya tienen nietos. Sí. Que es a la vez que están madurando los griegos. Sí. Ah, hostia, qué visión más chula. Sí, sí, muy parecido. Esto es... bueno, esto es sacado así de lo que es... de lo feo, no llegó a... No, 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 esto es cosa tuya, ¿no? Sí. Diríamos... Se estancó en lo que son los cinco ciclos, y él después no sabía exactamente lo que vendría. Estos son... bueno, me acaba de dar a mí mi asa, así un poco de... Vale, que igual es, pues después que vendrá una nueva humanidad, que no tendrá nada que ver con esto, como dicen los hindúes. Que cuando acaba el Kali-Yuga, pues humanidad de nuevo y se acabó, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, esto a lo mejor cuando acaben los... bueno, hasta ahora casi todas las civilizaciones, una vez han terminado, se han prácticamente extinguido. Pero... Pero quedan los hijos y los nietos y... Sí, que parece que vaya subiendo, sí, aunque no... aunque sean uno parecido al otro, y los ciclos sean así, pero acaban llegando a un ciclo mayor. Que sean a lo mejor 26 años, vuelven a caer del todo y vuelven a empezar. Si nos fijamos aquí, espera, aquí a ver si pongo yo el mapa un día... Aquí, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a colonizar, en México, estaban en el... terminando el primer proceso imperial. Y iban a formar un nuevo imperio. Este México, el imperio que se formó a partir de lo que es la... la colonia española, como dice, ya, si te fijas, pierde prácticamente toda su cultura y es reemplazada por la nuestra. Pues esto es en... cuando ocurre en el tercer ciclo de fase imperial. Lo mismo parece que le pasa a la India con los ingleses, e incluso ahora a China le pasa, aunque no tanto... Con Occidente. Sí, sí, claro, con Occidente. Pues, pues, al llegar a aquí, al... cuando están en fase de fragmentación, o sea, que están empezando las... o sea, la civilización ya han terminado completamente, o no hay nada, o sea, que no hay nada, que son culturas primarias, llegan aquí y empiezan... destruyen prácticamente lo que hay, lo poco que queda de... que es lo que les ha pasado a Estados Unidos, que de los indios que habían prácticamente... Están en el zoológico, están en las reservas ya... Sí, prácticamente no hay nada, se lo han comido todo, pero lo mismo ha pasado en Argentina, y lo mismo ha pasado en Australia, o sea, empieza como una nueva civilización... Prácticamente desaparece lo... lo tonto, ¿no? Se quedan... y parece que por ahí vengan nuevas civilizaciones, otros hijos... de las... Sí, es curioso porque hasta ahora habían estado plagadas de... la... fíjate, la... la China, la... la India, la griega y la... la mexicana... Estaban en el mismo ciclo y han terminado ahora, y... y... y en el segundo ciclo solo nos hemos quedado nosotros... Y que ha repartido la cultura prácticamente, la nuestra, por todos lados... O sea, se ha expandido al máximo... O sea, parece que sea... Una expansión... Para llegar al... al siguiente proceso... O sea, para llegar a lo que sería una nueva... bueno... Al final de... de todo de aquí, de lo... del ciclo de 26.000 años... Para ya empezar a... a hacer una... cosa más práctica y más... Una plenitud durante muchos siglos... Bueno, muchos... varios milenios... Hasta que vuelva a decaer... Ah, muy interesante... El... El... tema este de poner... Paralelamente las gráficas estas... Sí... Sí... O sea, que todo es lo mismo... Sí, sí, sí... Todo... 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 Fijas de una gráfica a la otra... Y es que coinciden de... de una manera... Bueno, pues hasta aquí... Pues muchas gracias por... por todo... Por la escucha... Muchas de nada... Espera... Pues que vamos a hacer... Y... y... Y bueno... Y si se quiere encontrar algo más... Aquí tenemos los libros... La biografía de Alexander de Lofeo... Aquí están todos los libros de... Alexander de Lofeo... Desde la historia del arte universal... Cataluña y la Europa futura... Eh... bueno... Esta es la matemática de la historia... El... El... El resumen... La energía atómica al servicio de la química... Esto es impresionante como lo explica... La química en el 50... Sí, sí... Y este es el libro que ha hecho... Yuli... Yuli... De... De la matemática de la historia... Eso... Que ya... bueno... Escribiéndolo a su web... Y este libro... Pues se puede... Este... Este ya en la... En la... En cualquier... sitio... Lo puedes comprar... Vale... Oye... Pues muchas gracias... Me he flipado con el final, eh... Alucinante... Que... Muchas gracias... Hasta aquí hemos llegado... Eh... Si todo va bien... En tres... Cuatro semanas... Tendremos a Yuli de Lofeo... Que nos explicará mejorcito los pasos... Vale... O sea... Las diferentes fases... Y pues hasta que hemos llegado... Eh... Dile adiós a la cámara... Adiós... ¡Gracias! Chau.... Ya homeless... Teens... 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 Cord 읽en... Si... Aión invisiblemente...